Música Se resolvió en los últimos días la ausencia de presidente en el club de Escuela Siglo San Gil Tras el nombramiento de Pablo Fuente Rueda en reemplazo de John Gómez Quintero Quien renunció a ese cargo desde el año anterior El timonel del deporte de las violas y los peales pasó sin pena ni gloria Lo cual lo mejor que pudo hacer fue abandonar la representación legal del club En beneficio de otros dignatarios que si están trabajando Presidente, aquí el suscrito Pablo Fuentes La vicepresidenta quedó Raquel Ayala La tesorera, el tesorero quedó Don Germán La secretaria Lisbeth Ortega Y los vocales Felipe Bayona El revisor fiscal quedó Manuel Ramírez Y contador público Leonardo Quintero El curtiombre del ciclismo Fuente Rueda quería tomar la rienda de la organización deportiva Y sus compañeros siempre lo han visto como uno de los mejores accionados A ocupar esa posición en la junta directiva Es un honor volver a ser el presidente del club ciclo San Gil Vamos a trabajar duro Así como ya en estos días tenemos carrera para los niños el 4 de abril Y vamos a ver como manejamos la cuestión de los niños Que es que últimamente está un poquito como de caída La tarea la comenzó Pablo Fuentes desde mucho antes de tomar el manejo del deporte de Andena Nacional Y la Perla Alfonse, ya que ha sido acucioso en la puesta en marcha de eventos Vamos en que vamos a hacer el recorrido de la clásica Perla Alfonse Nos falta definir una etapa Queremos sacar una etapa desde Santa Ana hasta acá, hasta San Gil Vamos a ver si logramos los permisos que hay que hacer a esos trámites A ver si con tiempo los sacamos para hacer una etapa bien bonita Terminando acá en San Gil Pruebas en las categorías menores llaman la atención del Nuevo Adalic del ciclismo sanileño Además de competencias para mantener activos a los veteranos ruteros